7 de la mañana, 35 minutos, sigue la noticia de San Río Sucio con Nayib Moreno en el tema de educación y todo lo que ha venido ocurriendo en estos días en este territorio del departamento del Chocó. Vamos a saludar a Nayib para hablar un poco si el alcalde ya dio respuesta a todas las problemáticas y hechos, sobre todo en el tema de educación que está bastante congestionado por allá también. Sí señor, recuerde usted que días pasados mostramos algunas situaciones, comedores escolares, problemas locativos en infraestructura de algunas instituciones en la cabecera municipal y en algunos corregimientos, problemas en salud, problemas en vías, el tema de tráfico. Pero bueno, resaltar y lo importante es que hemos visto ya al señor Nayib Moreno que el alcalde le ha conseguido entrevista, Nayib es un tipo considerado en Río Sucio como oposición, pero a su vez viene haciendo un trabajo periodístico y creo que lo mejor de aquí es que la gente empieza a ver y a desligar lo que es una oposición por una campaña o hacer un liderazgo y buscar las cosas que sean de la mejor manera en los pueblos a desligarlo del trabajo periodístico, trabajo serio, trabajo responsable donde el compromiso es divulgar, señor. Sí señor. Divulgar, sin distingos de politiquería, sin mezquindades, reconocer lo que se está haciendo bien, criticar cuando se está haciendo mal, pero bueno, veo ya los primeros acercamientos entre el Noti Río Sucio, porque no es de allí, es el medio, y el señor alcalde, salúdeme Nayib por favor. Nayib como amanece, como está y como fue ese encuentro con el alcalde Luis Enrique Mena, con los buenos días. Buenos días, buenos días para todos los televidentes. Es importante hacerles claridad a algunas personas que han malinterpretado el trabajo, que no la tienen dentro de sus... Pues nosotros no somos enemigos de la administración, de hecho, pues, el doctor Luis Enrique, que vivió en el barrio Martín, hemos tenido, de pronto, malentendidos en cuestiones administrativas, pero eso no significa que seamos enemigos. Además, además, a través de este medio y en estos medios más, cuando haya habido cosas positivas que el señor alcalde, me hubiera hecho porque lo que él no se trata, que es una persona imparcial. Este día tuve la oportunidad de entrevistarlo para que algunos seguidores de la página que han venido manifestando interrogantes que recibieran una respuesta del señor alcalde, el señor alcalde, y pacientes que nos la respondió en una entrevista que logramos hacerle. Gracias. Hemos hablado en español también con él y hemos expresado, no está hoy en tarde, que en la medida que se refiera nuestro medio para algún trabajo de la administración, para dar a conocer alguna información, pues, estamos presos. Gracias. En la medida que nosotros venimos haciendo un programa, realidad, la saluda de mi fuera local, que también hemos venido a hablar sobre los temas positivos y negativos de la administración, que la comunidad ha cogido mucho al programa, porque a través de este programa se han visualizado algunas situaciones en mi municipio, que prontamente la misma administración le ha dado soluciones que nosotros mismos tenemos que intentar a reconocer de manera oportuna el mandatario le ha buscado salida a procesar muchas comunes. Creo que más adelante podríamos darme a conocer a nuestros televidentes que es la entrevista que nos realizamos el doctor Luis Enrique, que de hecho en estos momentos se encuentra en la ciudad de Quibes y lo estoy esperando como tantas desayunas porque la inundación está azotando nuestro municipio. Esta ocupación constante es porque parece ser que vamos a volver a los viejos a comprar en las aguas que van a montar en la padecera municipal de Riesucio. Hay varias partes inundadas de las cuales ya hemos visto que se están respondiendo de los puentes. Hay algunos sectores, acá como el que yo digo, que todavía no se ha solucionado la problemática porque estamos en la padecera de mandatarios, no me había solucionado la problemática. Entonces, esto es la verdad que tenemos que tener a gente para solucionar este problema. Allí, y en esta buena reunión, en esta entrevista, ¿qué se pudo hablar con el señor alcalde? ¿Qué pudieron, de qué temas, qué temas importantes tocaron? Bueno, tenemos el de educación, pero ¿qué otros temas pudieron tocar? Sí, me tocó un tema muy importante que es el de un administrado de la deuda Medaluz, un campesino que seleccionó su vivienda y que nos escribió al medio y nos envió un video de la manera tan intrahumana como está viviendo. Cuando llueve, le toca levantarse porque está forrado en unos plásticos, las brisas, se les despega. Con sus hijos menores de edad, espacialmente, por este mismo medio del día pasado, pasamos esa situación de ese danificado. Entonces, esos son uno de los temas que tocamos con el señor alcalde, que, afortunadamente, nos manifestó y en los próximos días se nos va a dar solución a la problemática del campesino José Cereza. Igualmente, también tocamos un tema de las vías del municipio de Río Sucio, de las mudas que viene de Salgar Madera, estamos obstaculizando el paso de los estudiantes en el barrio escolar y en el paradiso. También nos manifestó que ya había mandado algunos funcionarios a capacitarse en ese tema para darle pronta solución a esta institución. Eso es lo que queremos, que hay una administración abierta a las problemáticas sociales del municipio y que den respuestas oportunas por hacer desde que Río Sucio es un municipio, que viene con una múltiples deuda, pero la respuesta del mandatario siempre es importante en este tipo de ventas. Bueno, escuchemos lo que, la entrevista que usted le ha hecho al mandatario, a Luis Enrique Mena, alcalde de Río Sucio, sobre toda la problemática de este municipio. Nos encontramos aquí con el doctor Luis Enrique Mena Rentería, a quien queremos primero que todo felicitarlo por algunos avances en materia educativa en nuestro municipio. Alcalde, esta semana hubo una visita de algunos miembros de Quebra del Medio a nuestra localidad, con el objetivo de llegar a algunos acuerdos con usted frente al mejoramiento de la escuela. ¿Qué decisión ha tomado la administración frente a este caso? Frente a la comunidad de Quebra del Medio, nosotros como administración la tenemos priorizada para el año 2018, hacer una inversión en material de dos aulas, teniendo en cuenta que la situación que vivimos en todas las comunidades, por el alto índice de mal estado de la infraestructura, vamos este año y en este mes a hacerles un mejoramiento de acuerdo a su infraestructura. La infraestructura de ellos son aulas temporales, son aulas en madera, y de acuerdo a ese contexto que ellos tienen, nosotros vamos a intervenir, aportar un granito de arena, que no va a solucionar toda la problemática de una vez, pero sí vamos a tratar de al menos minimizar la situación que ellos hoy vienen viviendo. Bueno, importante esto. En otro tema, esta semana, a través de nuestro WhatsApp, recibimos unas imágenes de la escuela, nuestros esfuerzos, en donde pudimos evidenciar las precarias condiciones que tiene la infraestructura de las aulas temporales de dicha institución, poniendo en riesgo así la vida de nuestros estudiantes. ¿Tiene la administración alguna alternativa para esta comunidad educativa? La institución de nuestros esfuerzos es una de las instituciones que está saliendo más premiada de todo el municipio de Riosucio, teniendo en cuenta que las priorizamos en coordinación con el Secretario de Educación para una inversión del nivel nacional de 19 aulas, 17 aulas para básica primaria y media, y dos aulas de preescolar. También va a llevar su sala múltiple, su laboratorio, su biblioteca, y va a llevar otros locales que son indispensables para el aprendizaje de esa institución. Es solamente tener un poquito de paciencia y entender que la administración pública funciona a través de unos procedimientos. Y entre los procedimientos, ya están en marcha. Ya hubo visitas en terreno. Hablando aquí con la planeación de la Secretaría de Educación del Departamento, me están diciendo que nos están exigiendo de que nos comprometamos con el acueducto y el alcantarillado de esa institución. Todos sabemos de que Riosucio no tiene acueducto. Nosotros vamos a presentarles nuestras alternativas, como son los tanques elevados y como son las baterías sanitarias, para solucionar ese problema. Ya se lo pusimos en contexto al Secretario de Educación, y él tiene todo el interés de que esa inversión no se nos paralice, lastimosamente por inversiones que Riosucio hace años debiera haberlas tenido. Esta semana conocimos las imágenes de una petición que le viene haciendo un hijo de Riosucio, el cual pues en meses pasados se le quemó la vivienda en la vereda de Nueva Luz. Se trata del campesino José Pedrosa. ¿Usted de la Administración tiene alguna respuesta a la petición de este líder? El incendio en Nueva Luz es una situación sentida, que en el momento hicimos los respectivos reportes a riesgo departamental, pero riesgo departamental nos contesta que cuando son imprevistos menores, como es de una vivienda, dos viviendas, incluso la misma experiencia que obtuvimos en Riosucio el año pasado con las viviendas del barrio centro, no recibimos ni un peso de la unidad de riesgo departamental. La sacamos adelante. El fondo que tiene el municipio es insuficiente para enfrentar todas las necesidades que se nos presentan y los imprevistos sobre todo. Es más, tenemos el más reciente, que es el del amigo Jorge Durán, y estamos haciendo todo lo pertinente, la gestión, para aportarle nuestro granito de arena. Como Administración le decimos al amigo Pedrosa de Nueva Luz, de que seguimos con ese compromiso, que tenga un poquito de paciencia, que en pocos días nosotros vamos a aportar, vamos a aportar nuestro granito de arena, es decir, aportarle lámina de zinc, aportarle madera o combustible, de acuerdo a nuestra capacidad, teniendo en cuenta que hoy gerenciamos un municipio de categoría sexta, donde tiene un presupuesto muy precario. Frente al tema de la ambulancia y la construcción del centro lúdico de Maquén, hemos visto que la noticia ha sido bien recibida por la comunidad. ¿Qué puede decirle usted a los seguidores de nuestra página? Son noticias positivas, teniendo en cuenta que nuestros niños se merecen un centro lúdico, un centro lúdico que va a beneficiar a todo el municipio de Riosucio, ya está en marcha, se está construyendo con toda la voluntad y el interés de la firma, a pesar de las inundaciones, que es un tema que realmente no nos beneficia. Tengo información que han hecho todo lo posible para adelantar con las bases, para adelantar con los cimientos. En el día de mañana vamos a estar visitando la obra. En el momento de que mejore la situación del invierno en Riosucio, también nos va a mejorar la efectividad en construir nuestras obras. Y en cuanto a la ambulancia, realmente Riosucio necesitaba una ambulancia moderna. Ya tenemos los recursos en nuestras arcas, estamos haciendo las respectivas cotizaciones a través de centros comerciales autorizados en lo que tiene que ver con pangas fluviales, tanto en Cartagena como en Medellín, para escoger la mejor propuesta. Lo que sí garantizamos es que va a ser una ambulancia con dos motores y que cumpla con los requisitos de ley. Bueno, para todos nuestros seguidores, aquí tuvimos la entrevista con el doctor Luis Enrique Mena Rentería, quien atendió nuestro llamado. Alcalde, finalmente, para despedirnos, quisiéramos que usted le respondiera a nuestros seguidores una inquietud que surgió el día de ayer frente al tráfico de los estudiantes y de algunas personas en el barrio escolar y el paraíso. ¿Tiene la administración alguna medida frente a este tema? Como administración estamos muy preocupadas con el tema del comercio de la madera a través de nuestra única vía terrestre. Ya nos reunimos, estamos tomando acciones. En el día de hoy mandé a capacitación a nuestros dos inspectores, la inspectora de policía de Riosucio Casco Urbano y el inspector de policía de Belén de Bajirá, para que amplíen el conocimiento del código penal para nosotros actuar. Realmente, lo que queremos es que entiendan de que no podemos obstaculizar la vía pública para beneficio personal, para beneficio particular. Primero está la protección de los niños, primero está la protección de los peatonales, primero está la protección de toda la ciudadanía del municipio de Riosucio y vamos a tomarlo los respectivos correctivos. Muchas gracias. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión.